en este momento me encuentro en camino para ir a Saucillo que está a media hora de iglesias está al sur y pues vamos a ver qué nos espera ya vamos a ver bueno llegamos a Saucillo ahorita vamos camino al vado donde la gente toma va a pasar un buen rato en familia con los amigos aquí es muy común el ver hacia la gente afuera aquí me encuentro en la presidencia municipal de Saucillo aquí vamos caminando rumbo a la pequeña iglesia que hay aquí voy a enseñarles un poco más me encuentro con mi prima Ana Lucía ella me está dando el tour aquí porque ella conoce un poco más aquí entonces pues ella me está enseñando y todo eso sí o no Ana Lucía esto que ven aquí antes era un cine pero ahora ya está abandonado el siguiente punto aquí en Saucillo es la panadería Regina que es muy famosa y hacen dicen que hacen muy ricos panes aquí vean qué ricos se ven los panes hay un chorro de variedad la verdad es que yo me quiero llevar todos no hombre no sé de dónde escoger va a estar súper mega difícil nos encontramos en la hacienda es un lugar recreativo para la familia y para la gente está súper grande hay restaurantcitos adentro donde estacionarse para meter su carne la familia y para la familia y para la familia no olvides suscribirte encender tu campanita y dejar tu manita arriba ¡g裝on carácter! 10 9 10 11 是 11 11